Marcelo Flores suma 8 partidos sin jugar con el Real Oviedo en la segunda división del fútbol español que está pasando con esta pequeña joya mexicana. Flores había llegado cedido por el Arsenal esta temporada, pero en 2023 aún no logra ganarse un puesto con el equipo titular y me parece que va a ser así durante los próximos dos meses cuando ya se acabe la temporada. Xavi Hernández habló de Julián Araujo y le mandó unos buenos elogios. Mencionó lo siguiente, Julián Araujo es un futbolista rápido agresivo que se incorpora bien, además es potente y con buen disparo desde fuera. Pero también hay que mencionar algunas cosas, según algunos medios españoles decían que iba a estar cedido en otro club. En una jugada polémica este fin de semana pasado, en donde se enfrentaban Elie Gutiérrez, Edson Alvarez y también Jorge Sánchez por la final de la Copa de Holanda, justamente el machino Alvarez defendió a Jorge Sánchez con este ademandeo. Aquí mando yo, yo soy más fuerte, justamente al jugador que le hizo a Jorge Sánchez hace dos semanas atrás. Eso es amistad muchachos, suscríbanse al canal, denleguen el video y hablemos de Tecatito Corona. El Tecatito Corona vivió otro partido más desde el banquillo y ya son siete desde que se recuperó de su lesión en el tobillo. Otra vez sin jugar un solo minuto y el final de la liga está cada vez más cerca. Ya se va a acabar la temporada y el Tecatito Corona no ha tenido ni un solo minuto desde su recuperación hace un mes. El Tecatito tiene contrato con el Sevilla hasta 2025, aunque este año ha sido terrible para él. Se perdió el mundial, no ha podido jugar con su equipo salvo un partido. Su objetivo por lo tanto va a ser enfocarse en la próxima temporada y tener algunos minutos durante estas próximas jornadas de la liga española. Así es que también el técnico dice, bueno vamos a ponerlo, pero por ahora no lo está poniéndolo, en realidad lo está cuidando. Así que muchachos no hay que desesperarse, ya es mucho tiempo, ya que se va a hacerlo, ya se terminó la temporada prácticamente y hay que esperar a más que tenga minutos para que en la próxima pueda romperla. Y ver si se queda algunos años más o renueva su contrato con el Sevilla. Amigos, comenten abajo, suscribanse al canal, denle like al video y nos vemos la próxima con mucho más de los jugadores mexicanos en el fútbol internacional. Chao señores. Chau.